Hola, yo soy Dene Saladrigas, estudiante de doctorado de Sistemática y Biodiversidad de la Universidad de Concepción. Y hoy les voy a hablar de una polilla que es atípica, y se llama Quilesia rudis. Si vienen a entrar a este lepidóptero en sus casas, probablemente no le presten atención, y piensan que es una polilla común y corriente. Sin embargo, si vieran a esta otra en la naturaleza, es poco probable que sepan que es un lepidóptero. Y esto es porque carece de estas estructuras tan llamativas y características de los insectos, que son las alas. Y aunque se ven tan diferentes, ambos son de la misma especie. Ambos son Quilesia rudis, y uno es el macho y el otro es la hembra. El nombre científico puede ser que no les diga mucho, pero el nombre vulgar sí, lo van a ver. Esta es la cuncuna colorada, y será la protagonista de este video que verán a continuación. El nombre Quilesia hace referencia al país donde vive, Chile. Es endémico de acá y no se lo encuentra en más ningún otro lugar del planeta. Se pronuncia diferente simplemente porque el nombre científico se escribe en latín, y cuando hay una C con una H en este idioma, se pronuncia como una K. Por eso se dice Quilesia y no Chilesia. Pero les repito, hace referencia al país donde vive. Y específicamente se le puede encontrar entre las regiones de Valparaíso y Daicén. A continuación les voy a comentar datos sobre la morfología de estos insectos. Pero antes, quisiera recordarles cómo es el ciclo de vida de un lepidóptero. Y para ello, utilizaré esta lámina donde se puede apreciar el de la mariposa monarca, que es una especie con la cual muchas personas están familiarizadas. Y como se puede observar, está el adulto, que es la mariposa, que oviposita los huevos, de los cuales nacen larvas, que van a ir creciendo a medida que se alimentan y van mudando la piel, en un proceso que se conoce como muda. Y posteriormente estas larvas se convierten en pupas o crisálidas, de las cuales emergen al cabo de un tiempo los adultos, para luego volver a realizar este ciclo de vida. Una vez recordado esto, sustituiremos a esta mariposa monarca por la especie de interés de este video, que es Quilesia rudis. Y acá les muestro al macho y a la hembra. Entonces vamos a ir viendo paso por paso cómo es el ciclo de vida de este insecto. Y describiéndolos, por supuesto. En primer lugar están los machos. Como se puede apreciar, tienen el cuerpo robusto, cubierto por una pilosidad abundante de color pardo oscuro, que se va aclarando a medida que se va dirigiendo hacia el extremo posterior del cuerpo. Las alas anteriores son de una coloración muy similar al resto del cuerpo, pero con una tonalidad un poco más clara. Y las alas posteriores son más claras todavía. Entonces se puede ver un patrón donde la coloración se va aclarando desde el cuerpo a las anteriores y a las posteriores. Acá en la fotografía les muestro un solo ejemplar. Pero cuando uno analiza colecciones y puede ver más individuos de la misma especie, uno se puede percatar de que hay gran variabilidad. No hay de que con coloraciones más claras o más oscuras, pero en todas se nota el mismo patrón este que les explicaba, de que la coloración va disminuyendo su intensidad desde el cuerpo hacia las alas anteriores y luego las alas posteriores. En todas estas fotografías, como les decía, si se fijan, se puede ver el alfiler entomológico. Esto significa que son organismos que fueron sacrificados y que están depositados en colecciones. Sin embargo, cuando el animal está vivo, se posa de un modo diferente, no con las alas extendidas. Y en esta fotografía se puede observar cómo es que se posa y se puede apreciar la gran pilosidad que tiene en el tórax, en la región anterior del cuerpo. Por otro lado, las hembras son muy similares a los machos en cuanto a la forma del cuerpo y la coloración. Son igual robustas, con abundante pilosidad de color marrón oscuro. Sin embargo, tienen tres diferencias fundamentales. Una es que en el extremo posterior del cuerpo, en los últimos segmentos abdominales, hay bandas que son de color crema o generalmente más o menos amarillentas. La segunda gran diferencia, que es la más notable, es la reducción de las alas hasta estos muñones, lo cual la imposibilita de volar. Son hembras brachípteras. Brachis significa pequeño, corto, y teras significa alas. Y hace referencia justamente a esta característica de la reducción tan considerable de las alas. Y la tercera diferencia son las antenas. Si se fijan, las tienen en forma de hebras, de hilos. Y en los machos son en forma de peines. O sea, en las hembras son filiformes y en los machos son pectinadas. Y esto se debe al modo en que se comunican los machos y las hembras de esta especie. Los insectos huelen por las antenas, no tienen nariz. Estas son las estructuras que le permiten captar las moléculas de olor. Entonces, las hembras emiten feromonas que van a atraer a los machos y estos necesitan estructuras que sean complejas, que tengan muchos receptores, que le permitan captar una pequeña cantidad de moléculas que se encuentren en el aire y así poder llegar hasta las hembras. Y esta es la razón por la cual tienen las antenas diferentes los machos y las hembras. Las hembras ovipositan huevos y lo hacen generalmente en las zonas más bajas de la planta hospedera. La planta hospedera es aquella que va a servir de alimento después a la larva. Generalmente los lepidópteros ponen los huevos en la planta o cerca de la planta que va a servir de alimento a la larva que va a nacer. Y los huevos son prácticamente esféricos. Miden menos de un milímetro y son más achatados que anchos. Uno podría pensar que estos lepidópteros podrían ovipositar entre 100 y 200 huevos, pero la realidad es que llegan a poner más de 500, hasta 600 huevos. Y los recubren con una especie de lanilla, así se le dice, que está compuesta por pelos que la hembra deposita encima de estos huevecillos y esto es un mecanismo de protección. Esos pelos usualmente son urticantes y entonces van a impedir que vengan depredadores o parasitoides y destruyen la puesta de las hembras. Estos huevos nacen larvas y acá en la fotografía les muestro una larva típica de Quilesia rudis y es la que le da justamente el nombre vulgar, el nombre de cuncuna colorada, porque está compuesto por una pelosidad muy densa de colores rojizos, aunque en los dos extremos, en el anterior y en el posterior, pueden aparecer pelos que son de color negro o como se ve en la otra fotografía, de color gris o blanco. Estos pelos pueden ser urticantes y pueden causar algún tipo de reacción alérgica en algunas personas que tengan la piel sensible. Por lo tanto, si van a manipular estas larvas, deberían utilizar guantes. Aunque lo más recomendable es dejarlas en paz y tratar de no tocarlas. Las larvas de Quilesia rudis son polifagas. Esto significa que se alimentan de gran variedad de plantas. Poli significa mucho y fago significa comer. Y esta característica polifaga hace que sean, en algunos casos, destructores de ciertos cultivos, como por ejemplo la vid. Se sabe que en Chillán han ocasionado daños. Hace más de 30 años hubo una gran explosión de larvas que ocasionaron daños en los cultivos de vid. Pero, usualmente, se alimentan de pastos, se alimentan de gramíneas que se encuentran en los cristales. Así que, no tiene gran importancia económica esta especie. Posteriormente, esta larva se va a convertir en una pupa, o cristálida. Y acá les muestro la de la mariposa monarca que no es para nada parecida a la de Quilesia rudis. Acá se las muestro para enseñarles una diferencia fundamental en nombre que es un error que muchas personas cometen. Y es que a las pupas, generalmente, las personas le dicen capullo. Y el capullo, en realidad, es una cubierta exterior formada por ya sea ramas, hojas u otras estructuras que se encuentren alrededor de la larva y lo utilizan como un refugio donde realizar la pupación. En el caso de Quilesia rudis, este capullo no está compuesto por ramas ni por hojas, sino que está compuesto por los propios pelos de la larva. Cuando la larva va a convertirse en pupa, se arranca los pelos del cuerpo y junto con una seda que produce unas estructuras que se encuentran a los lados de la boca, se construye este capullo, este estuche, donde va a pupar. Y este capullo le proporciona protección. Porque tiene propiedades antibacterianas, por ejemplo, también es impermeable y como está densamente tejida, va a impedir que parásitos, parasitoides, perdón, y depredadores ataquen esta estructura y por lo tanto, el estado de pupa, que es muy vulnerable porque no se puede mover, no pueden ver, no pueden escapar, entonces permite que esta pupa se encuentre protegida en su interior. Así se vería una pupa dentro del capullo y así es como usualmente la vemos nosotros. Cuando la larva va a pupar, siempre busca un lugar que le sea, que sea cómodo y generalmente, o se entierran, que no es el caso de esta especie, o se colocan en las partes más bajas de la planta o pueden trepar en troncos o incluso en panderetas en las construcciones humanas para buscar refugio. Por eso es muy común que en los patios de sus casas puedan encontrar estas pequeñas cestas, estas pequeñas estructuras peludas que están pegadas en toda la pandereta. Acá les muestro en la fotografía una especie cercana a Aquilesia rudis y se puede observar hacia la izquierda la pupa y hacia la derecha el capullo que es donde está metida la pupa. O sea, para tomar esta fotografía sacaron la pupa y la pusieron al lado para uno poder ver las dos cosas y poder ver la diferencia entre crisálida o pupa y capullo. Entonces, teniendo en cuenta de que como les decía la hembra es brachíptera, tiene las alas muy reducidas y no puede volar, ¿cómo se reproducen? ¿Cómo el macho encuentra la hembra? Bueno, ya vimos que mediante las feromonas, o sea, que la hembra emite feromonas que van a traer al macho. Entonces, cuando, acá les muestro dos capullos hipotéticos que adentro tiene uno la pupa de la hembra y el otro tiene la pupa del macho. Cuando llega el momento de la emersión, que es como se llama este fenómeno en el cual los adultos salen de adentro de los capullos, entonces, el macho y la hembra salen. Acá les muestro, si se fijan, el macho ha salido completamente y la hembra no, porque en muchas especies, en quilesia rudia no se sabe, porque hay muy pocos estudios, pero les voy a hablar de lo que se conoce de otras especies que están emparentadas. Bueno, los machos salen completamente y las hembras se quedan generalmente dentro del capullo o muy cerca y emiten las feromonas porque necesitan estar protegidas mientras están esperando al macho que no venga ningún depredador y se alimente de él. Bueno, liberan estas feromonas, el macho las huele, se acercan a ellas y copulan. Como se puede ver acá en la fotografía, hay una especie que está muy emparentada con quilesia rudis que vive igual en América del Sur, en Perú, y como se puede observar en la fotografía en la parte inferior que está señalado con unas flechas rojas está la hembra y en la parte más superior señalado con otras flechas rojas también está el macho que se ha introducido dentro del capullo de la hembra para copular con ella. Y luego la hembra, o sea, el macho sale buscando otras hembras y luego la hembra que ya ha sido fecundada sale del capullo y busca la planta hospedera que probablemente esté muy cerca de ella porque todo el ciclo de vida ocurrió en el mismo lugar y ahí va a ovipositar y dará lugar a la nueva generación. De quilesia rudis como pueden ver solamente les puedo hablar de morfología y un poco de conducta y sobre conducta o hábitos solamente les puedo hablar de lo que se conoce de especies cercanas filogenéticamente y esto se debe a que aunque es una especie que puede ser muy abundante extremadamente abundante en algunos momentos del año se desconocen muchos aspectos de su vida se desconoce el tamaño que tienen sus poblaciones cómo están emparentadas las distintas poblaciones a todo lo largo de Chile cómo se comunican específicamente cuáles son las peromonas y esto se debe a que hay muy pocos especialistas y los lepiópteros son uno de los grupos más extensos en el planeta entonces si les interesa la entomología ya saben que hay una especie endémica que todavía les falta mucho mucho por descubrir y hay mucho campo para trabajar y con esto termino mi charla sobre Quilesia rudis que es un lepidóptero que no puede volar muchas gracias